Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Esperamos que, pues en esta noche, estamos una vez más aquí para compartir la palabra. Vamos a esperar que se comiencen a conectar los primeros para sentir que no... Estar seguros que la señal se está transmitiendo. Ya tenía varios sábados de no estar enseñando, ya que, como saben, estamos ocupados en la preparación de la reapertura de la iglesia y de todo esto. Entonces, esta noche, pues regresamos una vez más a tener el privilegio, gracias a nuestro Padre Celestial, primeramente a nuestro Señor Jesús, por darnos el privilegio de compartir su palabra. Todos sabemos que es un privilegio muy grande siempre, al igual como una responsabilidad llevar su palabra. Y, pues, los que lo hacemos sabemos y entendemos. Y estamos claros en la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, esta noche estamos aquí una vez más. Yo espero que usted esté bien, que su familia esté bien. Ya nos hemos visto algunos. El domingo pasado nos vimos ya un grupo. Bueno, dos grupos. Tuvimos la actividad culto del servicio pasado, con el grupo número uno y el grupo número dos. La verdad que fue muy, muy grato, muy alegre ver, saludar, tal vez de larguito, a muchos de ustedes que teníamos tres, cuatro meses de no verlos. Y eso fue muy agradable, ¿verdad? El habernos visto, obviamente, tal vez con algunas cosas que para nosotros, obviamente, se nos van a cerrar o se nos hace raro, ya que estamos acostumbrados al saludo, al abrazo. Y, pues, en esta ocasión no pudo ser así. Y ya estábamos bien sabidos de eso, de que no iba a ser así, de que iba a ser un poco diferente, pero a pesar de que sí fue diferente, la verdad que fue muy grato el vernos, aunque sea de larguito, tampoco fue tan largo. No es que estábamos para el tres y al cuatro que les toca el día de mañana. No, no se vayan a asustar y vayan a pensar que, pues, que estamos también muy largos. No, y vayan a decir, bueno, ¿qué tan largo estaban? No. Pero con la distancia correcta, con la distancia necesaria y entendemos cuáles eran las razones de hacerlo. Yo creo que todos estábamos bien claros cuál era la razón de lo que se hizo. Pues, como iglesia tratamos de hacerlo de la mejor forma, de planificarlo de la mejor forma, para que saliera, pues, como salió el domingo pasado. En lo personal, escuché varios comentarios muy, muy positivos, muy agradables, de agradecimiento de muchos de los hermanos por la forma en que se había llevado a cabo todos los dos servicios del domingo pasado. Y esperamos que mañana también, pues, sea lo mismo con el grupo tres y el grupo cuatro. Obviamente, en todo esto es la colaboración, no solamente de los que estamos encargados de planificar esto para que salga bien, sino que es la colaboración de todo el pueblo. Si el domingo salió bien, el domingo pasado fue porque también todos cooperaron, respetando el protocolo, respetando lo que ya se había establecido como iba a ser. Y entonces, todos, todos cooperaron para eso y por eso, pues, todo salió bien y esperamos también mañana. Mañana esperamos su colaboración del grupo tres, del grupo cuatro. No se le olvide, si usted está en estos dos grupos mañana, a las diez de la mañana, o sea, entre nueve y quince y diez de la mañana, es el tiempo que usted tiene para llegar y para, para que podamos comenzar a entrar poco a poco a la iglesia. Lo mismo en el servicio de la tarde, tiene entre la una y la una y media para entrar al santuario y todos podamos entrar en orden con su tiempo específico para, para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y los servidores, pues, ya saben, ¿no? Los servidores ya saben. Tenemos que estar ahí a las ocho cuarenta y cinco y a las doce y media para, en los, en los dos diferentes servicios. ¿Verdad? Esta noche, hermano, este, quisiera que oráramos. Sé que quiero orar un poco más en general porque hay bastantes situaciones y que se ha estado orando. Siempre seguimos orando por, por muchas situaciones, por hermanos que, pues, tienen situaciones, tal vez un poco más complicadas. Yo sé que se ha estado por el hermano Francisco Guzmán, se ha estado orando por, por varias familias, ¿verdad? Por la familia Montúfar. Pero yo sé que hay bastantes y no quiero mencionar uno por uno para que no se me vaya a quedar absolutamente nadie, sino que vamos a orar más en general. Gracias, hermano. Oremos los unos por los otros. Para eso estamos como iglesia, para, para servirnos, para amarnos, para soportarnos y para que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Entonces, vamos a estar orando. Este, este, esta tarde, bueno, casi a mediodía, está hablando con Alfonso. La mayoría lo conocemos como Poncho. El esposo de Ana, la hermana Ana Mederos. Y, pues, creo que un familiar de ella partió con el señor a raíz del COVID en, en Texas, creo que fue, según me estaba diciendo. Y, pues, nos gustaría, me gustaría que los incluyéramos en la oración, ya que, pues, definitivamente hay dolor en la familia de la hermana Ana. No estoy seguro si ellos planeaban viajar a Texas, a estar con el resto de la familia por allá. Entonces, hay que orar por ellos, ¿verdad? Y sabemos que hay otros hermanos. Tal vez, gracias a Dios, del pueblo, de la iglesia en sí, no, no ha habido muchos más casos. Y eso es, eso es, es bueno. Pero tal vez hay, hay relaciones, familias, amistades que usted tiene, que tal vez están luchando con esto, que tal vez han perdido un ser querido. Hay algunos que no han librado esta, la batalla con el COVID. Entonces, yo creo que también debemos que orar, ¿verdad? Si usted sabe, personas en específico, ore por ellos en este tiempo. Les ruego que, por favor, incline su rostro y que lo hagamos. Señor Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Señor, a poner en tus manos, primeramente, nuestras vidas, la vida de nuestras familias, Padre. Mi Dios, venimos con un corazón agradecido de lo que tú has hecho por nosotros, de lo que tú has hecho por nuestras vidas. Mi Dios, hasta ahora tú nos has guardado, has guardado nuestras familias y te agradecemos, mi Dios. Pero esta noche venimos, mi Dios, y clamamos a ti, Señor, por todos los hermanos de nuestra congregación que están padeciendo diferentes enfermedades. Mi Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano de poder, Padre. Tú conoces a cada uno por nombre, tú conoces a cada uno por cada situación que tiene. Yo te ruego, por favor, que obres en el nombre de Jesús, mi Dios, y que pongas tu mano de poder. Y que tú restaures, Padre, que tú restaures la salud de mis hermanos. De que tú, Señor, seas, Padre, su sanador. Por favor, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Hay hermanos, Padre, que sabemos que están luchando con enfermedades crónicas más difíciles que otros. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú seas quien obre en sus vidas. Mi Dios, que dentro de todo esto, Señor, no les falte su fe, Señor. Que ellos sigan creyendo, mi Dios. Que no escuchen las voces, Padre, negativas. Que no escuchen esas voces que quieren robar su fe, Señor. Padre, y que ellos sigan creyendo de que tú eres Dios. Y de que tú, Señor, estás en control de todas las cosas. Y de que todas las cosas suceden, Señor, en tu tiempo, Padre. Por favor, yo te ruego, mi Dios, que obres. Que pongas tu mano de poder, pero que crezcas, que ellos crezcan, Padre, en fe, Señor. Para seguir creyendo, para seguir, Padre, conscientes y con la esperanza de que tú harás la obra en cada uno de mis hermanos, Padre. Están enfermos. Señor, aquellos que han perdido familiares. Padre, en este caso sabemos de la hermana Ana Mederos, Padre, y su familia. Señor, pero sabemos que también hay otros amistades. Amistades, amigos, Padre, cercanos que han perdido familiares, que han perdido un ser querido en esta situación. Yo te ruego en el nombre de Jesús por fortaleza. De que tú fortalezcas sus vidas. De que tú, por favor, mi Dios, obres. Obres, mi Dios, en tu infinita misericordia, Padre. Ten la misericordia de todos, Padre. Y por favor, obra. Mi Dios, pon la paz necesaria en el corazón de ellos para soportar este dolor. Señor, para pasar este tiempo difícil. Señor, no los dejes solos, por favor. Como hermanos, oramos por ellos. Nos unimos en oración por ellos, Padre. Señor, para que tú les ayudes a pasar este tiempo de dolor por la pérdida de un ser querido, mi Dios. Mi Dios, te damos gracias. Porque el domingo pasado pudimos reabrir nuestra iglesia. Pudimos reabrir el templo. Ese lugar que tú, Señor, escogiste para que nosotros nos congregáramos. Padre, gracias, porque sabemos que las cosas salieron como tú primeramente las habías planificado. Y luego como nosotros las planificamos. Señor, gracias por eso. Te rogamos por mañana, Señor, por el día de mañana. Donde tendremos, Padre, por nuestro segundo día de servicios, Padre. En el cual, mi Dios, llegarán otros dos grupos a nuestra iglesia. Te rogamos, Padre, desde ahorita, de que tu presencia llene ese lugar. Que llene el templo, Padre. Para que cuando nosotros lleguemos, mi Dios, tu presencia esté allí. Señor, esperándonos. Y que tengamos un día de regocijo, Padre. Que tengamos un día, Señor, de presencia. Que tengamos un día, Señor, de palabra. Y un día, Señor, de transformación en nuestra vida. Por favor, Padre, te rogamos por el culto de mañana. No permitas que la tensión, no permitas que la preocupación. No permitas que nada, Señor, ponga el ambiente tenso. Nada, Señor, que vaya a estorbar. Que tu presencia se mueva con libertad en nuestras vidas. Que nada estorbe mañana, Padre. Para que podamos adorar tu nombre, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Por eso, mi Dios, te pedimos por las autoridades de este país. Como por las autoridades de nuestros países, Padre. De todos los países, Señor. Porque sabemos que esto es a nivel mundial. Dale la sabiduría, Señor, a los líderes de cada país. Para que puedan, Señor, llevar a cabo, Padre, planes, estrategias. Que puedan cuidar a la gente, Señor. Que puedan guardar, mi Dios, a los ancianos, a los niños. Mi Dios, dale estrategias, Padre, por favor. Que no sean egoístas. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que en este tiempo, Padre. Señor, que el amor tuyo se demuestre. Que tu iglesia, Señor, demuestre su amor con el prójimo. Que tu iglesia, Señor, en este tiempo se levante, Padre. Y que podamos demostrar tu amor con los demás. Que podamos dar a conocer la paz que tenemos. Que sabemos que estamos en medio de esta situación difícil, Señor. Señor, pero que los demás puedan ver en tus hijos la paz de saber de que estamos en tus manos. De que nada sucederá en nuestras vidas que no sea permitido por ti, Señor. Señor, por favor, ayúdanos como iglesia a transmitir eso, Señor, al mundo. Y que el mundo lo vea. Y que eso, Señor, sea lo que llame la atención al mundo de querer esa paz que nosotros tenemos. De querer, Señor, sentir esa tranquilidad que nosotros sentimos. Nos preocupamos como seres humanos, Padre. Pero sobre todas las cosas sabemos una verdad. De que tú eres Dios. Y de que nosotros somos tus hijos, mi Dios. Y por eso, Padre, descansamos en ello, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Te ruego por tu palabra en este momento, Padre. Señor, solamente quiero hablar de ti, Padre. Queremos reflexionar en tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos. Que no solamente oigamos tu palabra y que la dejemos ir. Y que nosotros, los que enseñamos, no solamente seamos predicadores de tu palabra, sino que también seamos practicadores de tu palabra, Señor. Padre, y que todos los que nos escuchan, mi Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable de acuerdo a la situación personal de cada quien. Padre, y que tu palabra haga un efecto en la vida de todos nosotros, mi Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, esta noche vamos a reflexionar. Regálenme unos minutos, no espero tenerlo tarde, porque, pues, para eso es de tiempo, para reflexionar en la palabra. Ahora, no necesariamente para cubrir un espacio, no necesariamente para cubrir una hora, para cubrir, sino para que meditemos en su palabra. Y yo le ruego que lo hagamos con toda la responsabilidad que merece la palabra de Dios, con todo el respeto. Que merece la palabra de Dios, ¿verdad? Con toda la honra que merece la palabra de Dios. Y le voy a rogar que en este tiempo, por favor, disponga de su corazón, este tiempo de 45 minutos, tal vez, 40, lo que el Señor nos dé. Para que hablemos, pero que, de verdad, dediquemos el tiempo y la atención necesaria a su palabra, ¿verdad? Y que meditemos y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Yo solamente soy el que traigo la palabra, pero la verdad que la palabra tiene que ser un rema en usted y en mí, tanto como en nosotros y en ustedes, en todos nosotros. Y para eso, lo ideal sería que estuviéramos frente a frente para poder reflexionar ambos y opinar en la palabra. Eso me gustaría que fuera de esa forma, pero pues no, ahorita solo usted me ve a mí. Yo no lo veo a usted, pero le voy a confiar de que usted va a dedicar la atención correcta a escuchar la palabra de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No por oír la televisión, no por oír otra cosa, sino por oír la palabra, ¿verdad? Esta noche quiero hablar un tema que, la verdad, le digo, se me vino a la mente leyendo algo que alguien me envió en un texto de esas reflexiones que a veces muchos acostumbran a estar enviando. Y me llegó uno de estos días de una hermana que siempre me manda, manda algo. Y me quedé viendo, tenía unas pocas letras, pero me puse a meditar en eso. Me llamó la atención y me puse a meditar en eso. Desde el miércoles andaba meditando en eso. Y esta vez, a mediodía, cuando me puse a preparar la enseñanza, dije, le voy a poner ese tema, pero voy a hablar algo relacionado a eso. Y le puse, Dios tiene un plan que lleva a tu nombre. Dios tiene un plan que lleva a tu nombre. Me llamó la atención. Y en verdad todos sabemos de que, de que sí es cierto. De que Dios tiene un plan y un propósito en la vida de todos nosotros. Dios tiene ya algo predestinado para nosotros. Pero me puse a pensar a veces lo difícil que es a veces entenderlo, a veces aceptarlo, vivirlo y creerlo. A veces, como seres humanos, hay tantas cosas que nos rodean, hay tantas circunstancias que nos rodean en el día a día. Y eso a veces nos hace como olvidar, olvidar que Dios tiene un plan para nosotros. Olvidar de que ya él, lo que él determinó, hermano, para su vida y para mi vida, eso no lo va a cambiar nadie. No lo vamos a cambiar. A veces yo escucho mucha gente, obviamente esta situación en la que hemos estado viviendo ya por un par de meses, ha venido a sacar a luz un montón de cosas, un montón de cosas en la gente. Y mucha gente con preocupaciones, con tensiones, con muchas cosas. Poniendo atención a cosas a veces que digo yo, bueno, es cierto. A veces ya sabemos, hemos leído, hemos escuchado, hemos escuchado lo otro, rumores. ¿Por qué digo rumores? Porque ustedes ya no tenemos la certeza de que eso sea verdad. Y hasta que algo no sea comprobado que es verdad, sigue siendo un rumor. ¿Verdad? Y que usamos rumores que esto fue creado, que esta situación fue creada, que lo otro y lo otro. Y digo, bueno, está bien, sí, posiblemente sí. Pero hermanos, una cosa le voy a decir. Aunque haya sido creado, Dios lo permitió. Y él tendrá un propósito por el cual él lo permitió. Él tendrá una razón por la cual él lo permitió. Y nosotros lo que creemos, lo tenemos que hacer es apegarnos a la verdad de Dios. Y saber de qué digo, bueno, si Dios permitió esto, y sabemos qué personas están muriendo. Es, tenemos que saberlo. Que saberlo, ¿verdad? Y conscientes de que el Señor es el que tiene el control. ¿Verdad? Entonces, en esta noche, yo quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. Vamos a leer, hermano, la palabra bastante aquí, porque yo quiero que hablemos de dos cosas. Que veamos aquí dos historias. Dos historias que, aunque eran dos ocasiones separadas, dos cosas separadas, aunque eran dos cosas separadas, dos eventos muy separados, estaban al mismo tiempo, de una u otra forma, estaban, como les quisiera decir, de una u otra forma, estaban entrelazados. De una u otra forma, eran eventos que estaban sucediendo. Aunque era, le digo, dos casos muy separados. Y me llamó la atención por eso, porque a veces, nosotros hay cosas sucediendo por varios lados. Vemos cosas que están pasando alrededor. Vemos las situaciones que están sucediendo. Vemos que otras familias están perdiendo seres queridos. Otros no. Unos están enfermando, otros no. Entonces, pero el mismo Dios tiene el control de las cosas. El mismo Dios es el que está permitiendo las cosas. Y aquí voy, quiero hablar de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto del Señor. Son dos eventos que se narran aquí en Marcos, capítulo 5, 21 al 42. Vamos a leer esto, porque es la lectura principal. A mí de que, por favor, le ruego que abra su Biblia, porque vamos a leer esto, que es bastantito. Espero que no se me vaya todo el tiempo aquí. ¿Verdad? Dice el capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez, pasando otra vez Jesús, en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. Subraya esas palabras, por favor. Gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, el 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Salva y vivirá. Subraya. Fue, pues, con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, Subraya, 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada más, nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El 33. Dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había, de que ella había sido, ha sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuarenta. Se burlaban de él, más él, echando fuera a todos, tomó par, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Salita, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años y se espantaron grandemente. Aquí, hermano, podemos ver dos historias. La mujer, que sabemos, ya leímos, tenía un un flujo de sangre que era por doce años, por mucho tiempo, que puede ser una figura de un proceso. Pero también vemos a Jairo que solamente llegó buscando un milagro de parte de Jesús porque su hija estaba agonizando, estaba casi falleciendo. todo, hermano, en la palabra, absolutamente, yo escribí aquí todo, absolutamente, en la palabra que se encuentra en la Biblia, no está fuera de orden. Todo tiene un propósito, no hay casualidades, no hay errores. En este pasaje encontramos dos historias y situaciones distintas, pero relacionadas en el gran plan de Dios. Son dos historias muy separadas, muy distintas, pero al mismo tiempo estaban relacionadas en el plan de Dios. Una es la situación de la mujer que había sufrido por doce años con una enfermedad sin poder ser curada. Había gastado todo en médicos y tratamientos y solo se empeoraba su situación. Estaba sufriendo emocionalmente, físicamente y económicamente. Esa es una historia. Esta mujer, hermano, que la Biblia lo acabamos de leer, dice que había gastado todo en médicos, había ido al doctor, había ido a diferentes doctores a buscar la solución para ese problema que ella tenía. Y usted, quiero que se vaya identificando conmigo y que vaya pensando y que vayamos dándole figura a la enseñanza en la cual usted sabe que hay, habemos personas en estos tiempos, tal vez en situaciones similares, tal vez no con un flujo de sangre, pero con una situación, con una enfermedad, con una situación familiar, económica, que es figura de esto, que han pasado 12 años o más tiempo, o que tal vez no tienen los 12 años, pero es un problema que ha venido por años acarreándose en una casa, en una persona, en una familia. y se ha gastado de todo, se ha buscado soluciones, si son problemas familiares, si ha ido al psicólogo, se ha hablado en citas, en reuniones de consejería con uno, dos, tres, cuatro personas, se ha intentado de todo, si es problema de salud, se ha visitado muchos médicos, los mejores médicos y no llega la solución y no se encuentra la solución para ese problema. Al contrario, dice aquí que la situación empeoraba. Hay personas, hermano, hay familias que las situaciones se empeoran a veces en vez de mejorar. Se van volviendo el problema más grande y más grande y más grande. La situación comenzó con un problema pequeño en el matrimonio, pero ahora ya está cerca del divorcio. Ya se ya se ya se se consumó una infidelidad. Ya ya hay problemas mayores. Ya no son los problemas de hace un par de años. Ese problema ha ido creciendo y creciendo y creciendo y esta mujer dice que el flujo de sangre empeoraba y empeoraba y empeoraba. La otra situación es la de un hombre importante de la sinagoga y tal vez muy rico. Había gozado junto con su esposa de su única hija y su gozo aparente estaba a punto de terminar con la muerte de su hija. Es otra situación. Una persona que estaba bien una persona que posiblemente estaba bien económicamente que tenía una familia estable de que todo se iba bien de que todo caminaba en orden como también sabemos que habemos muchos y familias que habemos muchos que estamos así y que todo se ve en orden y que los problemas no son problemas grandes son cosas del diario vivir que se resuelven al mismo día y que se va avanzando pero su niña su única hija estaba agonizando y eso definitivamente iba a cambiar la historia eso definitivamente iba a cambiar a esa familia eso definitivamente iba a traer una transformación emocional a la familia iba a traer inestabilidad a la familia no era una persona que venía viviendo un problema de muchos años no era una persona que venía arrastrando una situación de muchos años era una persona estable pero que de repente se presentó esta situación y pasa mucho de nosotros donde pasan años y años donde todo está bien pero llegan situaciones situaciones hermanos que vamos vamos a ver que Dios las tiene bajo control ese es el objetivo de la enseñanza yo quiero enfocarle como Dios como Jesús tenía control de la situación como él tenía ya un plan de lo que iba a hacer como lo tiene para nosotros y que después de esto hermano nosotros yo quiero que su fe crezca junto con la mía que nuestra fe crezca que nuestra fe no decaiga que nosotros hermanos busquemos al Señor como deberíamos de hacerlo que busquemos de verdad que creamos que no importa las circunstancias que estén pasando que no importa la multitud porque acuérdese era una gran multitud que había pero de esta multitud que había solamente dos personas fueron los que hicieron actos de fe aprovechando que el maestro que Jesús estaba en ese momento entonces sabemos y hablamos de esas dos personas con situaciones muy diferentes Jesús entra en la vida de estas personas y cambia por completo el rumbo de sus vidas vamos a ver ahorita de que Jesús hermano las situaciones llegaron muy difíciles muy difíciles pero cuando Jesús entró en la vida de ellos cuando Jesús entró en la situación que ellos estaban viviendo cuando Jesús entró en ese proceso de flujo de sangre cuando Jesús entró en esa muerte que estaba llevándose a la niña hermano las vidas de las personas cambiaron y eso es lo que yo quiero traerle en esta noche yo quiero que sepa hermano de que cuando Jesús entra en nuestra vida que cuando el señorío de Jesús es establecido en su vida en mi vida en nuestras familias en nuestras casas hermano definitivamente hermano nuestras vidas van a cambiar nuestra situación va a cambiar nuestra fe va a crecer nuestra tranquilidad va a mejorar nuestra paz va a mejorar hermano pero la diferencia es cuando Jesús entra porque había una gran multitud por eso le dije subraya la palabra multitud pero de toda la multitud que estaba muchos andaban no con las mismas intenciones había muchos de la multitud que se llegan a Jesús solamente para acusarlo solamente para ponerle el dedo solamente para ver qué andaba haciendo solamente para ver si infringía la ley y aquí se lo voy a leer con el proceso que Jesús hizo algo vi aquí que me da atención muy claro y digo sí porque había gente hermano que andaba detrás de Jesús solamente para acusarlo solamente para andar pesquisando lo que él andaba haciendo para acusarlo hermano y así hay gente hermano así va a haber gente que va a llegar a nuestras iglesias así va a haber gente que va a llegar a nuestras vidas en su trabajo en donde usted se mueva hermano aún en las redes sociales hay gente que se mete hay gente que quiere hermanos a veces ser hasta su amigo en Facebook solamente para pesquisar para ver qué usted está haciendo para ver dónde anda dónde se mueve dónde va para acusarlo para levantarle falsos para muchas cosas hermano quisiéramos que no hubiera gente así pero sí la hay y la hay desde ese entonces de la hay desde los tiempos de Jesús la hay desde los tiempos anteriores gente que forma parte de una multitud gente que forma parte de un grupo pero no van con la intención correcta de ir a ver al maestro de ir a ver hermano de verdad en ese tiempo en ese tiempo qué es lo que Jesús podía hacer por ellos en este tiempo hermano gente que va a las iglesias no con la intención hermano de ir a adorar a un Dios vivo no con la intención de que la presencia de Dios los toque y transforme nuestras vidas no con la intención hermano de verdad de practicar lo que nos lo que se nos enseña a través de la palabra y ponerlo en obra y que nuestras vidas demuestren transformación la hay en ambos casos vemos como las personas se acercaron a Jesús con fe a diferencia de la multitud muchos se acercaban a Jesús pero pocos le tocan con fe lo que le explicaba muchos se acercaban pero todos no todos iban con fe no todos iban con la misma intención hablemos de un poco de la situación de la mujer la mujer no solo creyó en Jesús sino que actuó en base a su fe la mujer no solo creyó en Jesús sino que actuó en base a su fe hermano es necesario que usted y yo no solamente creamos ya creímos creímos en Jesús ese fue un acto de fe hermano para creer en Jesús es un acto de fe su salvación y la mía depende del acto de fe que tomamos de creer en Jesús porque es un acto de fe porque usted y yo no hemos visto a Jesús pero creemos de que un día le veremos creemos de que un día él vendrá por nosotros creemos de que un día él vendrá por su iglesia creemos de que un día estaremos en el cielo con él y eso es un acto de fe hermano porque usted no está viendo usted está creyendo usted ha escuchado que mucha gente dice y es muy cierto que en lo espiritual todo es contrario a lo natural como hacíamos antes yo tenía un dicho que lo repetía mucho antes decía en el mundo nos enseñaron a los hombres que decía los hombres no lloran así nos enseñaron a muchos que venimos de una también enseñanzas un poco más duras que otros los hombres no lloran pero yo siempre dice una cosa hermano aquí es al revés aquí hermano el que no llora creo que no es hombre hermano porque el que no llora delante de la presencia de Dios después de que Dios lo transforma su vida después de que Dios despedaza su corazón hermano está difícil hermano porque dice la palabra que solamente los valientes arrematarán el reino de los cielos y para eso para usted poder llorar usted tiene que dejar su identidad dejar su voluntad y dejar que sea la presencia de Dios la que quebrante su corazón y que lo quiebre y que llore y no importa olvídese de que antes los hombres no lloraban ahora los hombres lloramos y lloramos delante de la presencia de Dios hermano igual aquí con la fe en el mundo hay un dicho que dice hay que ver para creer cierto le cuento que en lo espiritual hay que creer para ver es al revés en lo espiritual hay que creer para poder ver le decía usted no ha visto a Jesús pero cree que él va a venir pero cree que él es Dios y cree que él está sentado a la diestra del Padre usted lo cree ahorita un día lo va a ver un día lo vamos a ver entonces esta era la diferencia de esta mujer de que ella creyó en Jesús había mucha gente que creía en Jesús de la que andaba allí hermano pero no todos le tocaban con fe no todos le buscaban con fe por eso usted y yo hermano es necesario de que usted y yo hermano creamos en Jesús pero que con fe nos acerquemos que desprendamos de él virtud que nuestra fe ocasione un desprendimiento de presencia de Dios para nuestras vidas lo que sean nuestras acciones de fe la que hagan eso y produzcan ese efecto hermano Jesús y eso pasó con esta mujer dos no se conformó con ser parte del montón de la multitud que seguía Jesús ella no se conformó usted y yo hermano no tenemos que conformarnos con ser parte de un grupo con ser parte hermano de una colectividad con ser parte hermano de una iglesia hermano usted y yo no nos tenemos que conformar con eso usted y yo tenemos que ser diferentes usted y yo tenemos que anhelar ser diferentes usted y yo hermano no somos Dios no creó no nos llamó ni nos escogió para que nosotros simple y sencillamente formáramos parte de un grupo para que usted y yo solamente fuéramos uno más de un grupo hermano Dios nos llamó y nos escogió porque se quiere glorificar a través de su vida y la vida de su familia hermano delante y mostrarle al mundo de que él es Dios y que lo que él toca y lo que él transforma de verdad es visible ante los ojos del mundo ella no se conformó ella dijo yo no solamente quiero venir aquí por venir yo quiero sacar provecho de que estoy delante del maestro yo quiero sacar provecho de que el señor va a pasar por aquí y en lo más cerca que yo sienta que pasa yo lo toco hermano habemos muchos que vamos a la iglesia y la presencia de Dios se está moviendo y la presencia de Dios está en los asientos y está en todos lados hermano pero sabe que somos como la multitud ignoramos la presencia de Dios ignoramos que el maestro está ahí esta mujer pero también hermano habemos muchos estamos como esta mujer esperando ese momento en que el maestro pase cerca el maestro ya casi llega donde nosotros y en ese momento en el momento que más oportuno creemos tocamos la presencia de Dios tocamos el borde del manto del señor hermano esa es la actitud que usted y yo tenemos que llevar a la iglesia una actitud de querer desprender del señor presencia virtud humildad en nuestras vidas tres la mujer quería dice la multitud quería ver milagros la mujer quería ser un milagro la multitud quería ver milagros la mujer quería ser un milagro hermano a veces hay situaciones donde nosotros vemos que pasan los milagros en una persona y en otras personas pero sabe que muy pocas veces las personas que tienen situaciones específicas quieren ser el milagro ella quería ser el milagro yo digo yo sé que le hace milagros yo sé que por donde pasa hace milagros pero en esta ocasión yo quiero ser el milagro hermano cuando usted oiga delante del señor cuando oremos delante de él aquí en las redes en la iglesia díganle señor yo quiero ser el milagro yo no quiero ver los milagros en otros que bueno que los hagas pero yo quiero ser el milagro la mujer actuó en fe aún a pesar de su temor porque usted cree que la mujer tenía temor me llamó la atención cuando leí esto que dijo que la mujer actuó en fe pero al mismo tiempo tenía temor dice que tenía temor déjame ver si lo encuentro en lo que leímos no quiero detenerme ahí hermano pero en lo que leímos dice que ella estaba con temor dice en el 33 dice entonces la mujer temiendo y temblando porque estaba temiendo y temblando porque tenía temor de lo que había hecho usted cree que tenía temor de que el señor la fuera a reprender usted cree que tenía temor de que el señor la fuera a rechazar perdón hermano usted cree que tenía temor de eso no hermano sabe que tenía temor de la gente de la gente porque tenía temor de la gente por la condición que ella tenía vaya conmigo a Levítico capítulo 15 Levítico capítulo 15 versículo 25 acuérdese que esa gente había sido enseñada bajo la ley y acuérdese que mucha gente seguía a Jesús fariseos seguían a Jesús solamente para ver en dónde él quebrantaba la ley y la mujer sabía lo que lo que ella merecía bajo la ley pero ella también conocía al maestro y sabía que Jesús no la iba a rechazar pero sí sabía lo que la gente podía hacer Levítico capítulo 15 versículo 25 dice y la mujer cuando si hiere en flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre entonces porque ella tenía miedo porque ella sabía que bajo la ley ella era inmunda y ella no tenía absolutamente nada que estar haciendo ahí no tenía nada que estar haciendo ahí ella tendría que estar apartada si usted lee todo el capítulo 15 de Levíticos usted va a ver todo lo que ella no podía hacer donde se sentara ella era inmundo lo que ella tocara era inmundo quien la tocara a ella era se hacía inmundo si usted lee todo el capítulo 15 usted va a ver todo lo que inmundo que ella era entonces obviamente por eso ella tenía temor tenía temor no de Jesús que la rechazara tenía temor de la multitud quiere que le diga algo hermano hay muchos hermano de nosotros que delante de los ojos de mucha gente que delante de los ojos de otras personas no deberíamos de estar aquí no deberíamos de estar haciendo lo que hacemos no deberíamos de estar en las posiciones que tenemos no deberíamos de tener el trabajo que tenemos no deberíamos y no deberíamos de un montón de cosas ante los ojos de mucha gente pero sabe que hermano gracias a Dios que nosotros no dependemos de las opiniones ni de lo que la gente cree que deberíamos estar sino de la misericordia y de la gracia de Jesús y es verdad hermano todos éramos pecadores todos éramos estábamos destituidos dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron eso dice Romanos 3.23 y están destituidos de la gloria de Dios todos estábamos ahí y en ese entonces éramos inmundos y en ese entonces entonces sí no merecíamos estar haciendo lo que estamos haciendo pero sabe que pero también también hay una verdad que así como la mujer sabía de que Jesús no la iba a rechazar así como la mujer sabía esa verdad de que Jesús era Dios y que no la iba a rechazar así también hay una verdad en la palabra y está en Juan 1.12 y dice más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y por eso es que ahora usted y yo estamos haciendo lo que estamos haciendo por eso es que usted y yo ahora estamos donde estamos porque a Dios se le ha placido ponernos donde estamos porque ese era el temor de la mujer la gente la multitud y por eso en este tiempo hermano hay mucha gente hermano con mucho temor de acercarse a las iglesias ¿por qué? porque las iglesias en vez de a veces traer un mensaje de esperanza un mensaje hermano de que de que recibimos a la gente no recibimos al pecado recibimos a la gente como venga recibimos a la gente inmunda así como Dios nos recibió a nosotros no vemos ese mensaje ahorita la iglesia hermano lo que tiene que estar haciendo es preparando a la gente que se dé cuenta que todavía hay espacio en el arca que todavía hay espacio que entre más porque el diluvio viene porque el día malo viene porque el día que el señor vendrá y destruirá esta tierra viene y ahorita la iglesia tiene que estar diciéndole a la gente mensaje de esperanza mensajes que vengan nos invitemos pero hay mucha iglesia hermano solamente dando mensajes de juicio muchas prácticas de juicio mensajes hermano de perfección cuando nadie es perfecto la iglesia tiene que abrir los brazos para que esta gente sepa que hay esperanza que no importa que tan inmundos están hermano así estábamos muchos de nosotros y que el señor Jesús y que el maestro está pasando y que es tiempo que nosotros y que ellos toquemos el borde del manto del señor eso es lo que esta mujer hizo en un punto dijo no me importa no me importa si me apedrea no me importa lo que haga la multitud yo me voy a atrever actuó su fe y dijo yo me voy a atrever a tocarlo porque esa es mi única esperanza hermanos hay mucha gente hermano afuera ellos saben que es su última esperanza pero sabe que no tienen la fuerza para creer y para tocar el borde del maestro y por eso necesita que la iglesia le dé ese mensaje que le dé ese empujoncito de decirle sabes que Cristo no vino para condenar el mundo Cristo vino para salvar al mundo y entonces hermano esta mujer actuó hablemos un poco de Jairo miren hermano ya van 47 minutos hablemos un poco de la situación de Jairo dice cuando todavía se desarrollaba la escena de la mujer vinieron con la noticia a Jairo de que ya demasiado tarde su hija había muerto Jairo ya estaba mire mire esta escena imagínese esta escena Jairo habló con el señor que fuera a ver a su hija porque su hija estaba agonizando pero en ese transcurso donde el señor le dice vamos a tu casa es cuando se presenta la otra escena donde la gente dice que lo apretaba y donde la mujer toca el borde y el señor se detiene y habla imagínese usted a Jairo hermano como estaba la mente de Jairo usted cree que Jairo estaba poniendo atención a lo que estaba pasando en la vida de la mujer usted cree que Jairo estaba poniendo atención orando por la mujer también no hermano cada segundo que pasaba era agonizante para Jairo porque su hija estaba agonizando y el señor se detuvo a veces nosotros miramos que el señor está trabajando en la vida de otras personas y que yo hace rato le pedí algo pero no pasa nada y el señor sigue actuando y obrando en la vida de otros pero en la vida no pasa nada como que se olvidó así le pasó a Jairo él habló con el señor él iba para la casa con el señor pero en eso se detuvo cuando pasó la otra escena y en ese proceso perdieron tiempo hermano y que pasa después viene alguien y le dije muy tarde tu hija ha muerto hermano Jairo tuvo que mantener su fe aún viendo que el señor se detuvo hacer otro milagro que el señor se detuvo atender otra situación él tenía que tener su fe de que él ya le había dicho al maestro hermano usted tiene que tener fe de que si usted ya le oró al señor el señor ya tiene su petición apuntada hermano el señor no se va a olvidar aunque el señor esté trabajando en otra situación el señor no se va a olvidar de su oración Jairo tuvo que mantener su fe y esperar y tener calma pero mire llega esta persona y le dice ya tu hija murió siempre hermano va a llegar gente que no va a querer desmoralizar siempre va a llegar gente hermano a nuestras vidas que van a querer destruir esa poca fe que tenemos y no van a querer desmoralizar y van a ser muy tarde siempre van a haber gente que quiere matar nuestra fe y le van a decir ya es muy tarde tú no te vas a sanar no creo que encuentres otro mejor trabajo tus hijos no van a cambiar no creo que logres hacer algo diferente no tienes papeles no creo que tu matrimonio tenga solución y etcétera 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 siempre van a llegar esas personas pero sabe que hermano Jairo mantuvo su fe aunque llegaron y le dijeron que la hija ya había muerto él mantuvo su fe ¿por qué? porque Jesús siempre tiene palabras de esperanza a pesar de todo lo que estaba pasando lo que le decía al principio a pesar de las circunciones de las circunciones que estaban pasando hermano estas dos personas nunca quitaron sus ojos de Jesús nunca quitaron su fe de Jesús nunca la mujer expuesta a que la pelearan expuesta a que la trataran como debía tratarla como una inmunda ante la ley Jairo con paciencia esperando que Jesús estaba tratando otra situación mantuvo su fe aunque llegaron y le dijeron tu hija ya está muerta lo que viniste a pedir ya pasó imagínese hermano por lo que tú viniste aquí a buscar al maestro a buscar a Jesús para evitar que muriera porque estaba agonizando cuando cuando ella llegó cuando él llegó le dijeron ya pasó ya muy tarde para qué deja de molestar al maestro vámonos pero Jairo no perdió su forma cuántos estamos ahí hermano cuántos estamos en cualquiera de las dos situaciones con temores de que a veces no creemos que nuestra ahora nosotros tal vez ya no somos inmundos porque la sangre de Cristo nos la aburban pero seguimos teniendo temores se nos olvida seguimos siendo cortos de fe en muchas cosas y a veces pasa lo que no queríamos que pasara y nuestra fe baja más porque le dijeron porque le dijeron ya murió tu hija ya murió ya es muy tarde y nosotros a veces vemos que pasa aquello que no queríamos que pasara sucede lo que no queríamos que sucediera se murió ese familiar que no queríamos que muriera pero Dios tiene un plan Dios tiene un plan hermano mira aquí hermano para ir entrando en conclusión hay algo que yo estaba viendo aquí hermano y saqué una una conclusión de esto una de que estaba enferma la mujer de Jairo la mujer era de un flujo de sangre ok era de un flujo de sangre lo cual era figura de una persona inmunda ante la ley acuérdate lo cual hacía inmunda a toda la persona que lo tocara a toda persona que tocara a esa mujer lo hacía inmundo ante la ley ¿por cuánto tiempo tuvo la enfermedad a la mujer? por 12 años ¿cierto? te dije cuando leímos la palabra al principio que lo exhibieras por 12 años ahora recordemos que la escritura dice que Jesús no vino a quitar la ley sino vino a cumplirla ¿cierto? Mateo 5 17 dice no penséis que el que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplirla ¿qué sucedió cuando la mujer tocó a Jesús según Levítico 15? quisiera que estuvieras aquí para que me contestaras pero ¿qué sucedió cuando la mujer tocó a Jesús? ¿qué sucedió según la ley según Levítico 15? lo hizo inmundo bajo la ley bajo la ley lo hizo inmundo porque dice que todo lo que tocara a esa mujer era inmundo si esa mujer se sentaba en una silla en un mueble hacía inmundo a ese mueble imagínense entonces lo hizo inmundo bajo la ley y acuérdense que andaba en la multitud de gente solo viendo que Jesús hacía contra la ley para acusarlo ahora una persona pura ahora váyase conmigo a la otra escena una persona pura no podía tocar a los muertos porque entonces se volvía impuro dice el número 19 11 12 número 19 11 12 estamos leyendo versículos de la ley el que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo siete días al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio y si al tercer día no se purificare no será limpio al séptimo día entonces Jesús siendo puro según la ley él no podía ir a tocar el cadáver de la niña él no podía ir a tocar el cadáver de la niña ¿por qué? porque estaba quebrantando la ley porque una persona pura no podía ir a tocar un cadáver estaba quebrantando la ley entonces ¿qué pasó? al momento de tocar a la niña muerta Jesús no quebrantó la ley sino que la cumplió pues en su estado impuro podía tocar a los muertos cuando la mujer lo tocó ante la ley lo hizo impuro entonces es algo que tenía que pasar de que él bajo la ley para cumplir la ley acuérdense que estamos hablando de cumplir la ley que él vino a cumplirla él cuando la mujer lo tocó lo hizo impuro entonces ese evento tenía que pasar en ese momento para que él siendo impuro él fue y pudo tocar el cadáver de la niña y la niña resucitó ve como el señor tiene todo ve como el señor tiene todo planeado como el señor es tan perfecto en lo que hace porque porque aparte de que el señor vino a hacer milagros aparte de que el señor vino a traer salvación aparte de que el señor vino a cometer pecados él vino a cumplir la ley y ahí mi hermano todo lo programó y le salió el plan como él lo había hecho mire cuántos años tenía la niña 12 años cuántos años tenía la mujer con flujo 12 años 12 años de impureza por 12 años de vida será casualidad hermano por eso le puse al tema Dios tiene un plan que lleva tu nombre porque si tú y yo estamos aquí hermano ahora no somos casualidad no es casualidad que nos llamaron no es casualidad de que tú hacías 200 cosas muy diferentes antes y dices ahora cómo es que yo estoy haciendo esto hermano si yo te contara parte de mi vida lo que yo hacía o era antes de venir a Cristo lo cual varios de hermanos lo saben no no cuadra decís cómo es que este está haciendo esto ahora y él hacía aquello te digo por qué porque hay un plan perfecto hermano porque hay alguien que ya le había puesto nombre al plan y al propósito de mi vida como le puso al tuyo y quiero cerrar con esto acuérdate que el señor quitó 12 años de inmundicia quitó un pecado quitó una maldición y dio vida a una niña de 12 años y dar pecado y dar vida no fue eso lo que pasó en nosotros no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nosotros y el señor nos dio vida filipenses capítulo 268 y con esto quiero cerrar el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz allí comenzó el plan y el propósito de Dios para tu vida y para mi vida en este milagro es el más grande que ha pasado en tu vida y en mi vida de que él bajó y se hizo semejante a un hombre él no pecó pero se hizo semejante a los pecadores se hizo semejante a los inmundos que eran los hombres para poder darte el milagro de salvación murió en una cruz y como decía en la ley acuérdate que la ley en números capítulo 19 que leímos decía que si alguien se hacía impuro tocando a alguien inmundo tenía que purificarse al tercer día a los tres días con agua pero ¿sabes qué? Jesús vino bajó vino a lo impuro a lo inmundo de la tierra con los hombres ¿sabes qué? Él no se purificó con agua él al tercer día resucitó él al tercer día purificó su vida resucitando quitándole las llaves de la a la muerte saliendo hermano resucitando y subió a estar con el padre en un en un cuerpo purificado por eso no se le pudo tocar después de que resucitó no se le pudo tocar él era la primicia de Dios y él subió con un cuerpo por eso no lo podemos tocar pero ¿sabes qué? te tengo noticias cuando nosotros subamos con un cuerpo también purificado con un cuerpo transformado con un cuerpo que se nos dará en el aire y lleguemos al cielo y él y nosotros estemos con cuerpos puros entonces le vamos a poder tocar entonces le vamos a poder abrazar hermano yo cierro con esto preparémonos preparémonos hermanos lo que la iglesia tiene que hacer ahorita en este tiempo prepararnos y ganar más almas para la venida del Señor porque él viene él viene nuestra fe es que él viene por su iglesia y tenemos que trabajar en eso preparamos nuestras vidas no pierdas tu fe sigue avanzando conferma sigue creyendo aprovecha la presencia de Dios cuando estás en la presencia de Dios aprovecha que él está pasando cerca y toca el borde de su manto por favor hermano quiero que meditemos en esto y que en esta noche hermano esta palabra todos meditemos en ella y que pensemos que ya no escuchemos palabra por escuchar palabra que ya no leamos por leer sino que el espíritu nos cambie nos transforme quiero orar hermano para que terminemos Señor Jesús Padre venimos delante de tu presencia Señor tu palabra ha sido expuesta Padre por favor Señor ayúdanos mi Dios a desprender virtud de ti Señor ayúdanos a tocarte con fe Padre ayúdanos a buscarte con fe Señor saca Señor de nuestras mentes el método religioso Señor que tenemos a veces y acercarnos a ti saca de nuestras mentes el método religioso que a veces tenemos de hablar de ti de enseñar de ti Padre Señor que cuando hablemos de ti sea vida que se transfiera a las demás personas que cuando la gente nos vea actuar a nosotros Padre vean vida de Jesús en nosotros por favor Padre ayúdanos ayúdanos a prepararnos como iglesia para estar listos para tu venida y que otros Padre anhelen también Señor si hay hermanos amigos que nos ven en las redes y que no te conocen Padre yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra llegue y que transforme sus vidas que no sean parte de la multitud Señor como la porción bíblica que leímos que no sean solamente parte de la multitud que se suma a las redes sociales para ver las redes sociales por verlas sino Padre que crean en fe que quieran ser el milagro no que quieran ver los milagros sino que sean ellos el milagro Padre y el milagro más grande es de que tu Señor transforme sus vidas es de que ellos Padre te acepten a ti como Señor y Salvador de sus vidas y que crean que un día te veremos mi Dios por favor obra a través de tu Espíritu Santo en todos nosotros en todos los que escuchamos esta palabra Señor gracias te damos mi Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén Hermanos buenas noches que el Señor les bendiga meditemos en la palabra actuemos en base a la palabra pase buenas noches nos vemos mañana ya saben el grupo 3 y grupo 4 mañana para estar en nuestra iglesia el lugar que Dios escogió para que le adoráramos y vaya con ese anhelo vaya con ese pensamiento de que inmediatamente la presencia inmediatamente el maestro que Jesús pase cerca de usted mañana con su presencia de que usted y yo le toquemos y que desprendamos virtud de él porque tocamos el borde de su mano Dios le bendiga buenas noches y cuídense por favor para que le adoráramos y cuídense y cuídense y cuídense y cuídense